bueno 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 gente como estamos espero que excelente bienvenidos otra vez bienvenidos al canal y hoy volvemos con tres versus tres si todavía no estoy recuperado de la voz pero creo que pudo comentar este videito así que vamos viendo qué onda primer combate en isacro es ram ojo equipo mucho daño mucho tienen récones tienen esto tiene aquello así que puede ser que cada tanto puedan curar el eni es el señor mojón que le mando un beso gigante mirá mi equipo tenemos al señor steel con su sobal y después nos tocó un enude compañero así que puede ser que la corrupción la jubilación y demás podamos aprovecharla en momentos muy importantes turno 1 ellos si pueden pegan se van preparando se van acercando poco a poco encima en este mapa que es diminuto así que la cosa se les hace muy fácil es como inevitable el tema de evitar que te llegue el amigo acá el soba lo que hace es pegar unas distancias al ni que tiene el cliente no le baja mal unas mil de vida está bien está chiquita está completo el asunto y en este caso el sobal da un escudito que siempre viene bien acá tira un estimulante o sea un poco de pedazo compañero y empieza a pegarle un poco a la mochila que tiene un alcance la puta madre porque tiene tanto alcance el eni anda saber pero lo tiene acá el guacho con un frasco se esconde el dopo que mata la mochila yo de un dagazo quiero matar dicho dopo pero por cuatro de vida no se muere es tipo la concha de tu madre amigo tipo que paja y voy a decir porque no evolucionaste la torreta al 3 por si empiezan a pegar la dejaron tocada yo el turno 3 la puede evolucionar y ahí la puedo curar tipo que el turno que desperdiciaron en pegarle evitemos que pasen cosas acá el enu lo que hace es pegarle un poco al dopo alejarlo meter su dopo y medio se esconde viste pero complicado ya que hay un sacro ay perdón hay un sacro que puede cambiar posiciones y en el ram por ahí estando invisible así que no me sorprendería que hicieran un pequeño bukake como en este caso que cambian por él y el sacro dice bueno tengo ganas romper las bolas voy a aplacar voy a molestar al steamer y yo tipo la concha de su madre soy pollo acá soy pollo porque si no nos empezamos a desconocer le digo a mi compañero tirale torturuga al enu y pega un poquito ahí al sacro no tipo explicar un poco el asunto meto los boliches no pega mucho por el medio hecho de que a uno le colocamos el triente pero ok acá lo que hace es empezar a activar las trampas mortales que tenía a su compañero colocadas por ahí tipo miren eso miren ese pequeño dos turnos de preparar trampas mortales para que después uno de ellos en este caso el sacro cambie y empiecen a matar a mi compañero que en caso sería el enu que bueno el enu pobrecito acá trampa mortal repulsiva matan a dicho muñeco y nosotros estamos acá arriba contra el sacro la estamos pasando un poco mal porque es un sacro aguantan tipo tienen defensa tienen sus cositas no tiene tridente ya si no me equivoco si me empieza a pegar a distancia aunque tengamos al barrama le chupa un huevo ya me deja mitad de vida se queda una posición medianamente cómoda así que lo que hace acá nuestro compañero es meter una cabriola cabriola y un arma de 691 que está bien está excelente viene el señor mojón mueve a marca del sacro y lo cura mil doscientos y pico de vida y acá le pongo a pero conmigo un basura el mojón amigo después se me cae a pedazos cuando juega conmigo a pedazos el es ram mit infravisión se pone cuerpo a cuerpo tiene albarrama así que decide desplacarse ataque mortal pero muy bien tiene full fuerza y veces pero pero poco y tiene como 40 y pico porcentaje de tierra este este sobal así que pegó bien pegó bien yo amigos se me está y así se me está cansando la voz pero se puede notar creo estoy acerca de un cuarto y día máxima el sobal sigue pegándole al sacro es tipo nos queremos llevar a uno sí o sí amigo a calenio lo que hace es pensar la jugadita tranca humilde el pibe mitad de tiempo se bostea pa y viene pongo el pesito pongo el pesito tengo buena resis agua así que aguanto el daño pero no pega mal y acá tipo quiero matar a ese sacro torreta espuma espuma y por nada de vida 103 de vida el sacro sobrevive no se moría más el cochino de gilgado amigo me mata la ram con engaños le pegan al sobal teóricamente la idea el pensamiento la jugada que queremos hacer es que el sacro se desmaye mínimo no tipo como para decir ok nos llevamos a uno del honor del honor así que acá viene el sacro cerca la pared se muere bien pero ahora nos llevamos bien ahí me sirve una banda igual me sirve un montón ojo hay perdón amigos y vos estás ando no estoy recuperado el do pull para auto matarse para que no liberes ni nada bien visto bien visto bien jugado ahí es señor steel bien ahí 7 combate estamos con el señor steel como suval y después tenemos a roco como en y si ya veis un comentario diciendo que le gusta que se vean los hechizos y que no así que como tengo varios combates grabados hay algunos que tienen los los hechizos a la vista y otros que no voy a ir subiendo los poco a poco pero en su momento haré uno si uno no uno si uno no así que no se preocupen acá mapita enorme panda surca en y panda que llamemos el día de ayer o el otro día si no estoy mal que subí el vídeo que va de inte así que ojo no me sorprendería esa arma de curas voy a jugar a tactiquillas tijiji jajajaja tactiquilla amigo vamos a ver qué onda en este caso el sobal ya tira coraza porque poco a poco se van acercando poco a poco van Haciendo sus jugaditas interesantes El Doppel Que bueno, pega el aire Tampoco hace mucho Acá podemos ver que el pandita puede hacer Tranquilamente una jugada, acercar full a sus compañeros Pero lo que hace es simple Meter estabilización al surca para que yo No me lo pueda llevar Y teóricamente también habría sido Buena la idea de Levantar a Lenny para que también se evite Eso, pero no sé si habrá Dicho no, si lleva a Lenny es al pedo Porque juega después que vos Y es tipo, si, tranquilamente Es eso, si yo me llevo a Lenny juega Después que yo, pero como la torreta Está tan en la loma del culo Tampoco es que se pueda escapar tanto Sinceramente Pero bueno, cositas Acá al surca mete un hechizo Que al siguiente turno deja pesado O algo así, no sé como es el asunto Pero no puedo llevármelo Así que voy a hacer lo siguiente, voy a empezar A evolucionar la táctica que lleva Pero a la vez voy a tener la arpo al 2 Así que en el siguiente turno O sea, el turno 3 Voy a poder decidirme Voy a jugar con táctica O juego con la arpo Importante esa information Así que vamos viendo Cómo se avanza el combate El inicio queda un poco expuesto Esa diagonal ahí Está un poco bastante regalado Sinceramente El soba lo que hace acá Es acercarse un poco Y Pegar picado Torturga El doppel que se acerca Al siguiente turno ya se desmaya Así que chill Acá le colocan vasija Y se lo llevan un poco para arriba Pandita que frasco Un doppel Doppel levantado No sé si era necesario levantarlo Pero bueno Se tira tranca El doppel que se queda por ahí Tapa un poco los ángulos Creo yo Alejan a mi compañero Que no tiene escudos Así que ojota el asunto Viene acá el eni Y empieza a pegarle Al otro eni Le empieza a dar un poco de amor Ahí le pega con aj Que le pega con suerte Mete doppel La guerra de los doppels Ha llegado Al campo de batalla El surco a lo malo ahí Es que le puede llegar a dar Buen amor a nuestro compañero Así que la idea es que Pega un poco Y después Tapa un poco el ángulo Al sobal Ah le chupa un huevo Le sigue pegando al pibe Eran red tóxicos El surca Tiene ojo Olfato Ojo que tiene varios PA Una banda de PA Sinceramente Acá mete un reflejo al aire No sé qué pasó Mete ahí Agarra juguetonas Se tira suerte Y yo tipo Bueno marea Tridente Espuma Perdón Avistamiento Me traigo Al eni para abajo Queda mitad de vida Aguachos acá Intercambia posiciones Que esto que aquello Pero Ojo Tiene tridente No se deshechizó Ojota Al asunto Acá le intentan pegar Full al soba Lo dejan Mitad de vida Y yo tipo A ver El panda Yo sé que tenés Arma de cura Si te pusiste en esa posición Para que te curen Hay que pegarle full Y de paso Si podés Estado incurable Que en este caso Sucede Le meten un arma De 1200 Al eni 1200 Se arma Muy bien Buen turno Querido Steel El panda Mete ahí un Wasta El cual Bueno Placa Molesta No puede curar A su compañero Tampoco llega Como a levantarlo Así que decide acá Ir full Aplacar Se puede decir Para molestar Mi turno Y yo tipo Bueno Chile el asunto Nuestro eni Compañero Lo que hace Es pegar un poco A distancia Le pega al eni Y pum Lo remata Ojo Me sirve una banda Disculpen que esté bostezando tanto Gente No sé que me pasa Estoy a full El surca viene Se angal Se angal No pega mal Full fuerza Interesante el asunto Decido liberar Mete un tridente Me quedan Un par de peas Así que la voy a hacer simple Meto resacón Y ya está La torreta la iba a usar Para meter avistamiento Pero era un poco al peo Pero dije Mejor posiciona el surca Para que mi compañero Con boliches Se coma al bicho Y ya quede mucho más feliz Se tira coraza Así hacen gastar Varios pedales Enmigo El panda Que pega Un alcazo De 737 No cura mucho Por suerte La vasija Para tapar La línea de visión Y que no pueda Meter records Me imagino Pero acá con un golpecito Se termina Matando Ahí esto le queda Muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda Que me puedes encontrar Por Twitch En la plataforma Violeta Link directo En la descripción Canal secundario También Link directo En la descripción Nos estamos viendo En la próxima Espero que ya esté Mejor de la garganta Te mando un beso gigante Espero que estés bien Espero que estés excelente Y nos estamos viendo En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!